Y hasta que descienda el poder, y hasta que descienda la unción, y hasta que el alma será cambié. Y adoración provoca, que cambie la historia, que el cielo escriba un antes y un después, y que el rey descienda con poder, yo lo puedo sentir, y su presencia reposa sobre mí. Hay manifestación, liberación, el templo se llenó de asunción, lengua repartida, comente la vida, Espíritu Santo sana las heridas, la gloria me tocó, el fuego me tocó, y el poder me transformó, y yo adoraré, hasta que descienda la unción, y hasta que el alma será cambié. Y yo gritaré, hasta que descienda la unción, y hasta que el alma será cambié. Y yo adoraré, hasta que descienda la unción, y hasta que el alma será cambié. Y yo gritaré, hasta que descienda el poder, y hasta que descienda la unción, y hasta que el alma será cambié. Y yo gritaré, hasta que descienda la unción, y 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 hasta que descienda La presencia cae, los demonios sale, la murada cae, jamás. Unas eduas, ramasai, jamás. O doscientos candelen que te loco perco a ti. Unas eduas, ramasai, jamás. Unas eduas, ramasai. Agarra el que está durado, jamás. Agarra el que está durado. Sacúbelo, sacúbelo. Vamos, que ya lo vamos. Ay, jamás, ramasai, jamás. No siento, sacúbelo, ay, jamás. A mi maricara, un puerto rico y candela. No voy a decir verdad. La gente de la República Dominicana. Ay, jamás. Vamos, agua, nada, jamás. No siento la nube de mí. No voy a pasar. No voy a pasar. No voy a pasar que llegó, jamás. No voy a pasar que llegó. No voy a pasar. 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 Y habrá un paso ¡Ay, ay, ay, ay! Se quedó fuerte y habló de mario Se quedó cagó en la frente Y habrá un paso que llegó La Carta de la Guerra Yo creo que la Carta de la Guerra ¡Oh! ¡Oh! ¡Algüeno, bajo esto! Habrá un paso que llegó Y habrá un paso Y habrá un paso que llegó Y habrá un paso que llegó Y habrá un paso La Biblia dice El ángel de Escobar Acampa alrededor De los que le temen Y lo defiende Cuando yo venía de camino El Señor abrió mis sentidos espirituales Y pude escuchar reuniones demoníacas Diciendo Vamos a emboscar Para que esto no se ve A los que yo dije Que el Señor refleja el diablo Pensate a lo de Sataná Hagan silencio Y lo matan con nosotros 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí fíjate! ¡No digo! ¡Yo veo un marco de fuego sobre tu cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Hay camas! ¡Mira! ¡Estoy colocando fuego con la boca! La lube, la lube Se queban Se queman las serpientes por el poder de Dios Se cubren los yugos a causa de la unción Hoy no responde nada más Se queman las serpientes Se cubren los yugos Hoy no hables Que se queme Y que se queme la arena Que se queme Que el Espíritu Santo Que caiga Que caiga Y que se queme la arena Que se queme el Espíritu Santo Que caiga 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 La lube, la lube, la lube Toda la gente que está cayendo cadera sobre él Aquí está cayendo fuego Donde hay fuego la cunada no puede estar Porque se quema Se quema Porque hay camela Que caiga, que caiga Que caiga, que caiga Que caiga, que caiga Que caiga Que caiga, que caiga Que caiga, que caiga Está cayendo, está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Vengo a volar Hasta que la atmósfera aparezca Y yo gritaré Hasta que desienta el poder Hasta que desienta el poder Y yo gritaré Hasta que desienta el poder Hasta que desienta el poder Y hasta que la atmósfera aparezca Y yo gritaré Hasta que desienta el poder Y hasta que desienta la atmósfera Y la atmósfera que continúa Aplausos a Cristo por vida Aplágalos, aplágalos Aplausos a Cristo por vida